Hola, bienvenidos a esta nueva serie de videos. En este video, voy a construir una guitarra eléctrica. Será una guitarra de P.E.R.S. estilo neckset. En este primer episodio, me enfocaré en el neck. Voy a laminar 3 piezas. Los lados serán 2 piezas de cedera española y el centro será maple. En order to register the neckblanks to the table saw, I'm edge-jointing them. I'm using a number 7 plane. Now it's time to rip in the strips. With an number for plane, I'm removing the marks of the table saw. So I'm using a number of quillips. I'm using a number of quillips in the middle of the room. So I'm using a line of quillips. Ahora es hora de mezclar el cuero. Voy a mezclar también dos veneers de blanco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I remove the clamps. And then more cleaning. Here I'm laying the 10 degrees of the hair stock. I'll make the cut with the bandsaw. I'll make the cut with the cut with the cut with the cut. I'm ripping also the headstock wood access. I'll make the cut with the cut with the cut. With the help of a plane I'm going to leave the scarf joint even on the square. I'll make the cut with the cut up. ¡Suscríbete! 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 while the glue curves I'm going to cut the fingerboard thread slots I'm using this template and a cutting gate This is Mexican Kingwood y esta pieza es muy, muy difícil. Un poco de hoja es muy útil. Aquí estoy persuadiendo el tapón de doble con un poco de alcohol y una cinta de barrio. Un poco de hoja es muy, muy difícil. Y ahora voy a trimar el fin. Y ahora las chicas. Un poco de hoja es muy, muy difícil. Un poco de hoja es muy difícil. Un poco de hoja es muy difícil. Un poco de hoja es muy difícil. Ok, este primer episodio termina aquí. Espero que lo disfrutéis. Si es el caso, no olvides de presionar el like. Y recuerda, puedes suscribirte a mi canal. Tengan un buen día y te veo muy pronto. Un poco de hoja es muy difícil. Un poco de hoja es muy difícil. Un poco de hoja es muy difícil.